Ahora adelante vertiginosa y nos vamos a dar un gusto realmente aquí en Hola Mendoza. Está con nosotros Jerónimo Villanueva, él es investigador planetario de la NASA. Jerónimo, un gusto tenerte aquí con nosotros, un placer. Gracias por tenerlo. ¿Odiundo de? Soy nací acá en Mendoza en el Hospital Italiano acá en Guamallén y bueno, hice mi secundaria en la Universidad acá en Mendoza. 43 años. Exactamente. ¿Y hace cuánto que trabajas para la NASA? Y de 16 años más o menos. ¿Cómo es que voy a ir a... esta charla va a ser variada y les pido paciencia y que intervengan ustedes también. ¿Cómo es que llegas a la NASA? ¿Cómo es que un mendocino puede ir, una persona nada, de barrio como sos vos, y terminar trabajando en una entidad que tiene así como un renombre internacional impresionante? Sí, ese es el tema. Uno nunca lo planifica, en realidad nunca lo planifique, era algo inalcanzable. Lo que pasa es que tuve, en realidad, buenos profesores en la universidad, ellos me abren el mundo de la ciencia de alguna forma, me conectan con Europa, ahí hago mi doctorado en Alemania y ahí se me abren muchísimas puertas de investigación ya más profunda, de cosas aeroespaciales y demás. Trabajo en la Agencia Alemana y la Agencia Espacial Europea y gano una beca para ir a Estados Unidos, que era supuestamente por dos años y bueno, ya llevo 16 años a la edad. ¿Y qué estudiaste acá en Mendoza? Estudié ingeniería en telecomunicaciones. ¿Ah? Eso en la Universidad Mendoza. Universidad Mendoza. Sí. ¿Cómo unimos todo esto que me están haciendo? ¿Cómo ponemos todo junto? Mirá, interesantemente, dentro de la Universidad Mendoza había un instituto de investigación que estudiaba la atmósfera de la tierra. Veíamos cómo se perdía el ozono y el vapor de agua. Lo hacíamos acá en Mendoza, había un campo acá en Venegas. Y con esa, yo trabajé, hice mi tesis en eso, y lo querían hacer lo mismo en Alemania. Entonces, de alguna forma, las herramientas que aprendí, los principios, los llevé a Alemania, que es espectroscopía molecular. Y de ahí, bueno, obviamente avancé más de eso, pero había un componente de investigación acá en Mendoza, que fue el trampolín, ¿no? Y de ahí, bueno, te dan esta posibilidad de ir a los Estados Unidos y te vas metiendo en el mundo de, ¿directamente a la NASA o tenés algún paso ahí intermedio? No, yo llego a NASA y ahí empiezo ya a meterme en más misiones, obviamente con mayor participación de NASA, y ya con misiones a Marte empezamos ya a dar vueltas a ver qué mandamos los robots, cómo mandamos, todas esas cuestiones. Claro, nada, chicos, nada, recontra, tranquilo, mandar robots a Marte. ¿Quién no ha mandado un robot a Marte? Por favor, les pido. Escuchame, Jerónimo, llegas a NASA y ¿cómo te empezás a interesar? ¿O cómo es que te designan esto de, bueno, vamos a ir por esta investigación? Bueno, cuando uno hace investigación, nace como que de alguna forma vos te vas, dependiendo de tu formación y tus especializaciones, te vas rumbeando. A mí siempre me gustaron las cuestiones planetarias, lo me gustan los planetas cercanos porque mi objetivo es participar en cuestiones que la humanidad llegue o estemos ahí. Entonces Marte es el próximo destino, ¿no? Entonces de alguna forma me interesaba más eso y bueno, estamos buscando rastros de vida en Marte, o los recursos, dónde vamos y aterrizamos en Marte, qué lugares son más propicios para sacar recursos, si estamos buscando agua y demás. ¿Sabés lo que significa la NASA, no? Para nosotros, mucho invadido por la televisión, sobre todo por el cine norteamericano. Obviamente. Había una cuestión cultural fuerte con la NASA, ¿no? Obviamente. Sí, eso es lo lindo que, bueno, yo uno llega allá, como siempre digo, llegué allá. Marcás tarjeta cuando llegas a la NASA, pones el dedo, ¿cómo es la cosa ahí? No, no, es todo súper normal. Obviamente tenemos ciertas instalaciones para donde construimos los cohetes y demás, que son de altísima tecnología, pero la mayoría de las oficinas son normales, como cualquier otra oficina. ¿Tienen paritarias, por ejemplo, en la NASA? ¿Cómo es la situación? Hay sindicatos y todo, tienen todas las cuestiones. Sí, sí, sí. No te puedo creer, ¿de verdad que hay sindicatos? Sí, obvio, obvio. Es una oficina del gobierno, al fin y al cabo. Ajá, mirá vos, qué detalle este, ¿no? Este, no es muy apego a los sindicatos de Estados Unidos. No, en realidad todo funciona. Te das cuenta que en realidad hay muchísimas similitudes. Es todo muy parecido, al fin y al cabo. Bueno, vamos metiéndonos en ese tema. Marte. ¿Te interesó Marte? Decís porque es el más cercano que tenemos. Sí, me interesaba porque ha venido siendo una cosa que es accesible a la humanidad. Es algo que me parecía algo que podíamos participar realmente de ir a Marte. Y el hecho de que es tan parecido a la Tierra, tiene tanta semejanza, es un planeta que se parece geológicamente mucho a la Tierra, como se ve, ¿no? Tuve una historia muy semejante. ¿Cómo una historia muy semejante? Contame eso. Y los dos planetas van avanzando. Marte tenía volcanes, tenía geología, tenía unos valles enormes. Se cree que corría mucha agua por Marte, había océanos que lo cubrían. Entonces ahora se ve muy árido, muy agreste todo, pero en su pasado se creía que era un planeta mucho más habitable. Entonces, cuando vos vas a un lugar así y lo vas a explorar, podés tener muchísimas cosas para descubrir, ¿no? Porque eso es lo que puede haber pasado hace muchos años allá. ¿Estamos hablando de cuántos años para verlo? Hoy uno tiene como, no sé, el planeta rojo, el planeta del fuego, esas creencias un poco locas. No sé qué haya de eso. Mira, nuestro planeta y Marte se formaron hace 4.500 millones de años. Marte hace 3.500 millones de años ya era un planeta bastante árido y agreste. Mientras que en la Tierra... ¿Pero árido en qué sentido? Dibujámelos a mí que no entiendo nada de esto, por favor. ¿Árido que tenía árboles chicos? ¿Cómo es la cosa? No, o sea, nunca tuvo vida. Entonces es un planeta que está cubierto por arena o piedra. Es rojo porque tiene óxido. Es como cuando hay esas piedras rojas en la Tierra. Las mismas piedras que están acá están allá, se podría decir. Y lo que pasa es que tu agua, esa agua se ha ido evaporando y se fue, y se quedó seco el planeta. Es como si fueras un desierto, se podría decir. Lo que pasa es que vos cuando vas a un desierto podés encontrar las dunas, ¿no? Sí. Pero también encontrás esas zonas que son rocosas. O sea, te vas a la Atacama o te vas a San Juan. Es verdad. Y que es muy árido, muy agreste. Hay vida, obviamente, en esos lugares. En Marte no hay vida. Pero el hecho de que es como si fuera al Valle de la Luna, como dice, bueno, tiene muchísimas semejanzas. Jerónimo, escúchame, cuando nosotros decimos el planeta Tierra, es prácticamente imposible terminar de conocer, porque es terriblemente grande, entiendo yo, dentro de mi absoluta ignorancia. Marte es lo mismo porque por ahí se dice, llegaron a Marte, pero llegaron a un... nada. Obviamente, obviamente. Lo que pasa es que tiene Marte, bueno, en realidad viajar a Marte es un parto, porque es complicadísimo. Te tardás seis meses en viajar con los cohetes más poderosos que tenemos ahora. ¿Qué tiene de complicado? Y porque está muy lejos. No, bueno, está bien, pero no te rías. Es que, no sé, él me dice, es complicado. No, claro, porque él le larga la cola para cargar nafta, porque va a ser complicado. No, en serio, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ir a la Luna, con la complejidad que tiene la Luna, son tres días de cohete, llegás allá, la Luna siempre está enfrente nuestro, te quedás ahí, volvés de vuelta. Y la Luna no tiene gravedad. No tenés que hacer un cabo cañaveral en la Luna, o sea, salís de la Luna muy fácilmente. A Marte tenés que demorar seis meses de ida, los planetas se desalinean, damos una vuelta cada dos años, Marte da una vuelta al Sol cada dos años, tenemos que esperar que se alineen los planetas, los planetas los dos, y tenés seis meses de vuelta. O sea, el viaje... ¿Un año? Tres años, ni de vuelta más los dos años de espera. Y si te perdiste la ventana de despegue en Marte, tenés que esperar otros dos años más en Marte. Explícame lo de la atmósfera, esto. Bueno, y no hay atmósfera en Marte. Entonces, tiene una atmósfera muy tenue, no hay oxígeno, hay dióxido de carbono, y es fría la atmósfera, estamos más lejos del Sol, es más frío, ¿no? Y entonces es un planeta que cuando vos vas ahí, va a ser frío, hay muchísimo contraste de 60 grados día y noche. O sea, imagínate un desierto, es como un desierto, ¿no? Y no hay... O sea, para respirar siempre tenés que usar un casco, algo va a ser así. Y hablabas de la gravedad también. Bueno, es un planeta de tamaño, me han preguntado, ¿no? Es la mitad del tamaño de la Tierra, la gravedad es más pequeña como la... Pero hay gravedad. Hay gravedad, sí, sí. O sea, podés caminar, todo. Aparte es muy parecido a la Tierra en el sentido. La Luna es mucho más ingrávida, o sea, hay mucha menor gravidez. Y te hago una pregunta. Nosotros no somos así como somos los seres quienes vivimos en este planeta, respiramos el oxígeno. ¿Puede mutar alguna vez nuestro organismo y adaptarse también a otras circunstancias como esta que marcás vos de Marte? ¿Es una posibilidad? Venimos, algunos creemos que venimos de una mutación permanente. No sé vos qué pensás. Obviamente, sí. O sea, obviamente nosotros como mamíferos estamos acostumbrados a transformar oxígeno en dióxido de carbono. Nuestro metabolismo funciona así. Vas a Marte, o sea, tendríamos que transformarnos, no sé, en un pez. O sea, pero los peces también consumen oxígeno al fin y al cabo en su proceso de respiración. Así que sería complicado, porque el dióxido de carbono es una molécula que llamamos que está muy consumida, no te produce energía. Cuando nosotros respiramos, para transformar energía. Entonces, sería complicado que usemos el oxígeno de alguna forma naturalmente, pero podríamos, con muchas tecnologías que estamos investigando ahora, podemos transformar ese dióxido de carbono con un poquito de agua o alguna otra molécula que podemos transformar que tenga hidrógeno. Podríamos hacer agua y oxígeno. Tomá agua, Jerónimo, por favor, porque tengo 200 preguntas todavía por hacerte. No sé, chicos, si hay que preguntarle. Estaba pensando, porque tenemos a la NASA como referente, pero indudablemente la NASA debe tener su par en Rusia. No se debe llevar muy bien, ¿no? Infaltable, ¿no? Infaltable, pero en el medio está Alemania, de quien ya hemos escuchado hablar en varias oportunidades y en otro momento hemos tenido otros científicos mendocinos que también trabajan allí en Alemania, ¿no? Exactamente, por ejemplo, en Alemania tiene la Agencia Espacial Alemana, que se llama DLR, que es donde ellos trabajaban en Alemania, pero en Alemania, por una parte, es un consorcio que se llama la Agencia Espacial Europea, que tiene la magnitud, la jerarquía de NASA, se podría decir. Y Rusia tiene Roscosmos, que es la NASA de los rusos, se podría decir, que también tiene muchísima jerarquía, obviamente. Pero lo bueno de la cuestión espacial es que hay muchísima colaboración. Por ejemplo, yo trabajo en una misión a Marte, estamos trabajando ahora, y es una misión que tiene componentes de NASA, europeo y los rusos de Roscosmos. O sea, obviamente, siempre hubo una competencia, pero, por ejemplo, hace un año los astronautas de la NASA viajaban con cohetes rusos a la estación espacial. O sea, hay, obviamente, competencia, es normal, pero lo bueno de la exploración espacial es que se entiende que es un proceso de humanidad. Una nación sola no puede hacerlo. Tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, siempre ha sido muy cordial el ambiente. Ha habido una competencia sana. Ahora, eso fue después de la Guerra Fría, de la IA de la Luna, esa búsqueda que fueron 20 años hasta llegar a la Luna, fue toda una carrera, se llamaba la carrera, que tenía un componente ideológico, obviamente, psicológicamente llegar a la Luna. Y creo que ahí hubo una gran competencia de respeto mutuo al mismo tiempo, porque los rusos estuvieron ahí, al paso también de llegar a la Luna. El hecho de que las dos naciones avanzaron mucho tecnológicamente, se mantiene mucha cordialidad, o sea, estamos conscientes de las capacidades de las naciones. Jerónimo, buenos días, primero. En tu relato hablas de planetas habitables, de esto de conseguir oxígeno, hidrógeno. Hace poco veía una película que es Interestelar, que justamente plantea un futuro apocalíptico, donde la humanidad tiene que buscar otro lugar donde irse, otro planeta, justamente. ¿Qué tan verdad, qué expectativa hay? ¿Va a pasar? Sí, en realidad, obviamente, la película muestra un miedo natural que tenemos como seres humanos y es parte de la exploración, pero como siempre digo, primero hay que cuidar el planeta, que tenemos nuestros problemas. Totalmente. Hay grandes debates que tenemos que resolver. Creo que es la importante de eso. Creo que nunca vamos a encontrar un planeta que sea tan otro. Tenemos muchísimos años de evolución adaptado a este planeta. Esto va a ser siempre nuestro planeta, es lo natural de nuestro planeta. Primero y principal, hay que cuidarlo. Creo que mucho de la exploración que te comento, la habitabilidad y demás, es más una cuestión del descubrimiento. Es como, por ejemplo, cuando vamos a la Antártida, el proceso de exploración científica ir a la Antártida, tiene esa connotación, el hecho de explorar lo desconocido, descubrir nuevas tecnologías. Y si lo apuntamos así, es mejor, mientras que decir, nos tenemos que ir a Marte porque reventamos el país. No lleguemos al límite. No. Perdón, que en cualquier momento lo hacemos. Y eso sí. Los seres humanos no sabemos cuidar el planeta donde vivimos y ya estamos buscando otro. Exactamente. Pero lo importante, creo que una cosa que NASA tiene una gran componente del estudio del calentamiento global y demás, yo tengo la esperanza que hay mayor conciencia. Acá hay algunos que lo niegan, políticos argentinos. hay mucha gente que lo niega, pero está en tu cara porque obviamente lo sentimos, vemos el cambio, ya no hay forma de negarlo. Es innegable. Es innegable. Yo creo que... Es una terquedad. Es una terquedad que, bueno, como otras terquedades que tenemos también. Y te pregunto, con el sistema de vida que tenemos hoy, ¿es posible? Yo creo que... Yo siempre sigo un gran esperanzado de la humanidad. Viste que consumimos, 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 consumimos. Una cosa que me dio NASA, que siempre me gustó mucho de NASA, es que cuando vos vas ahí te das cuenta que nadie es especial, son todas personas con capacidades limitadas, especializaciones y demás, pero trabajan en equipo. Y vos trabajas en equipo, cada uno tiene su área y haces cosas de altísima complejidad. Entonces digo, si podemos hacer todas estas cosas tan complejas ahí nos agrupamos, son grupos grandes de gente, ¿por qué no podemos resolver esto? No digo que la tecnología vamos a resolver, creo que tiene que haber políticas de Estado y demás. Pero creo que si nos ponemos, no es tan difícil en realidad, creo que se puede. ¿Cómo está Argentina? ¿A nivel científico siempre se ha dicho que tiene muy buenos científicos Argentina? Argentina siempre está, o sea, siempre está partícipe de la ciencia. Tiene muy buenos investigadores, tiene unas instituciones que han sido tecnológicamente siempre muy desarrolladas, el INVAP, tenemos zonas en el sur cerca de Abriloche, mucho desarrollo tecnológico que se hace aeroespacial. Y también ha logrado buenos convenios con agencias como la NACE y demás, o sea, se mantiene. Obviamente es complejo porque obviamente los vaivenes que tenemos en Argentina hace que esas relaciones se dañen con el tiempo, ¿no? Pero creo que se mantiene y han mandado lo bueno que se han mandado satélites con un impacto real de la economía, ¿no? Se han mandado el ARSAT y demás que lo que hacen es medir y buscar que la actividad agropecuaria sea mucho más eficiente. Entonces creo que como se ataca la ciencia y la cocción aeroespacial está bien hecho. ¿Habría más recursos? Obviamente. ¿Hay otras necesidades? Obviamente. Volvamos a Marte y a esa locura de indagar sobre los planetas. Además de Marte van mirando otros planetas ¿qué tienen de particularidad? Lo que conocemos nosotros que es el sistema solar en definitiva. En el sistema solar si te vas a Venus, Mercurio son Venus súper calientes no son habitables. No te queda en el sistema solar otro lugar como Marte. Vamos por parte entonces. La Tierra es lo que conocemos. Es el único país habitable. Después tenés Marte. Te vas alejando y tenés las lunas como la luna de Europa, Encelados y Titán. Son tres lunas que es de Júpiter y Saturno que se cree que tiene un océano subterráneo. También es exploración. Se cree que queremos mandar submarinos. Estamos trabajando en NASA para mandar submarinos. Todo un tema meternos en esos cosas. Pero eso es más de exploración. No sé si el hombre obviamente es habitable. Lo que se busca mucho es vía en otros planetas o de otros sistemas solares. Eso. Se llaman exoplanetas. Y hay muchísima investigación en realidad. Ahora justo la NASA pero en la Agencia Espacial la Academia de Ciencias de los Estados Unidos ayer hizo su recomendación para los próximos 10 años y su gran recomendación fue construyamos los grandes telescopios para encontrar la próxima Tierra fuera del sistema solar. O sea, está ahora. Yo no puedo creer todo lo que me estás diciendo. Yo me pongo a pensar. Vos me entendés que no me entra en la imaginación pensar todo esto. Obvio. Antes que vaya, dame características de los que conocemos. Entonces, Marte dijiste. Marte es lo que está ahí. Después tenemos Titán, Júpiter. Las lunas. Son las lunas. O sea, son lunas que no son como la luna nuestra. Si te pensás como Titán es como tiene mucha semejanza a la Tierra. Pasa que llueve gas natural. O sea, no es distinto. Es otro, pero tiene una atmósfera enorme. Ese es un planeta que tiene lagos de gas natural. Lagos de gas natural. Sí, sí, sí. Tiene lago. Dijimos, ya me hablaste de Marte. Marte, Titán. Titán, dice, no lo tenía, yo me estoy enterando ahora. Sí, sí. ¿Cuál es Titán? Titán es una luna de Saturno. Sí, pero yo conocía, pará, perdónen chicos, yo soy muy burro en todo esto, pero me llaman la luna. Yo conozco el planeta Tierra, Marte, Júpiter. Después viene Júpiter que tiene un montón de lunas y la luna que te conté se llama Europa. Tiene otras lunas pero son volcánicas, no son tan habitables. Pero Europa es una luna que tiene una corteza de hielo enorme y se creza, sabemos, ya que hay unos océanos subterráneos. Bien. La idea es eso. Saturno. Saturno tiene otras lunas, una es Titán, que es la que te conté con esos lagos de gas natural y tiene otra luna que se llama Encelado, muy parecida a Europa que también queremos ir ahí. Y después vienen los planetas gaseosos de los anillos. ¿Qué son los anillos? Yo te quería preguntar eso porque es el planeta que más llama la atención, ¿no? Sí, es hermoso. Parece casi un juguete. Pero viste, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Son polvos, en realidad, polvos grandes, son rocas dando vuelta alrededor que son planetas que nunca se formaron y quedaron en forma de un anillo. Por ejemplo, en la Tierra, la luna que tenemos nosotros, antes, hace muchos años, hace muchos años, la Tierra tiene un anillo también, como Saturno. Y ese anillo se puso junto y hizo la luna. O sea, se fue agregando. O sea, la luna era un anillo. O sea, si hubieras venido en el pasado hubieras visto la Tierra con anillo también. Ah, qué loco. ¿Venus? Y venus, bueno, es efecto invernadero, lo que estamos produciendo acá, al 200.000, está más cerca del sol, la hace más caliente naturalmente y con ese efecto invernadero es un infierno. O sea, cuando los rusos estaban obsesionados con mandar misiones a Venus y mandaban como 10 misiones a Venus y que se explotaban, no alcanzaban ni aterrizar porque se derretían y lograron mandar una de ellas en la época de la Unión Soviética. Llega la sonda, aterriza en Venus después del décimo intento y abre una compuertita y larga cartelitos de la Unión Soviética, cositas de Lenin, así que ahora Venus ya tiene una componente soviética, se podría decir. Qué loco todo esto, ¿no les parece muy loco, chicos? O yo estoy muy sorprendido quizás en exceso, pero me parece todo tan extraordinario. Y esto es lo que conocemos en definitiva porque hay mucho por conocer. Exacto. Las frases hechas, ¿no? Que no hay fin, que no se conoce. Y yo creo que eso es lo lindo de la investigación, Que hay esa abstracción, la capacidad de entender de la humanidad que nos ponemos, podemos explorar muchísimas cosas. Creo que Marte, por eso me atrae tanto Marte, porque Marte está cerca, relativamente cerca, comparado a los otros que te contaba, podemos hacer esos viajes largos, pero se pueden hacer. Y tiene tanta semejanza a la Tierra que yo me espero, lo vamos a ver nosotros, todos nosotros vamos a ver seres humanos aterrizando en Marte, generando bases, lo vamos a ver y eso es grosso. Es ciencia ficción, esto es una película, es claro. ¿Qué pasó con Plutón? Porque en un momento Plutón era un planeta, después dejó de serlo, ahora no se sabe. Bueno, Plutón está en los confines del sistema solar, está bien afuera. El noveno, el último. El último. ¿Qué pasa? Empiezan a descubrir muchos otros Plutones, hace muchos años se descubrió Plutón, ahora llevamos los últimos 30 años, tenemos un telescopio súper poderoso y empezamos a encontrar millones de Plutones, o sea, muchos miles de Plutones y empezamos a pensar, si empezamos a contar a todos estos, como planeta, vamos a tener un sistema solar con 20.000 planetas. Entonces dijimos, digamos que este no es un planeta, lo caracterábamos un planeta menor, se llama un planeta menor y lo descalificamos y entonces de alguna forma quedan los planetas grandes y los planetas enanos, que este Plutón es un planeta enano. Pero sigue estando, o sea, le cambiamos el nombre. Qué loco. ¿La Vía Láctea qué es? La Vía Láctea es de nuestra galaxia. Nosotros por ahí decimos, mirá, cuando me voy al campo, por ejemplo, se ve clarita la Vía Láctea. Es nuestra galaxia. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un sol, tenemos otra y después tenés otros soles, hay muchos soles, otros soles con otros planetas y eso forma una nube enorme de muchos soles y eso son estrellas, otras estrellas y forman una estructura que se ve como un centro más brillante y eso es la Vía Láctea. Son las otras estrellas que nos rodean dentro de ese cúmulo de estrellas. Esa es nuestra galaxia. También hay otras galaxias que están mucho más lejos, está lleno de galaxias. O sea, imagínate que hay millones de planetas, millones de estrellas, millones de galaxias. Claro, no me entra a mí todo esto. ¿Quién determina los nombres? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién determina los nombres? Hay una organización que se llama la Unión Internacional de Astronomía. Ellos definen mucho los nombres. Se definen siempre los nombres temporarios pero después ese grupo colegiado eligen, se ponen juntos y definen nombres, dan nombres. Siempre hay definiciones. Por ejemplo, si buscan ciertos nombres griegos, de ciertos tipos para ciertas cosas y es todo un tema, ¿no? El tema de los nombres se pelean, hay muchas peleas y demás. Yo le puse este nombre, este nombre, como poner el nombre a un perro. No es fácil llegar a un acuerdo para poner el nombre. imagínate. Dentro de estos millones de planetas y millones de galaxias, ¿qué es lo más cerco, parecido, si es que lo hay, a vida que se ha encontrado en algún otro lugar que no sea la Tierra? Bueno, ese es lo grande, como te contaba, no tenemos ningún, no tenemos ningún, si nos cuesta encontrar vida en Marte, imagínate encontrarlo es dificilísimo. Más lejos, claro. Pero el problema que tenemos es que la mayoría de los planetas que vos podés encontrar a lejanía tienen que ser grandes, obviamente, mientras más grandes, más brillantes, más fácil de verlos. Nuestro planeta relativamente es pequeño comparado con Júpiter y Saturno, es mucho más pequeño. Entonces, encontrar un planeta del tamaño nuestro es súper difícil, por eso hay tantas telescopios que no tenemos todavía cuando están en otra estrella más lejos. Entonces, creo que la gran búsqueda ahora de los próximos 20 años a nivel de la astronomía es poder detectar planetas como los nuestros con mayor frecuencia. Esa es la gran puja ahora. Estamos encontrando otros planetas porque encontramos muchos Júpiter, muchos Saturnos, todo muy interesante, pero son planetas gaseosos. Si encontrar uno como nuestro nos va a costar un poco más todavía. Perdón, y volviendo un poco a lo que hablábamos recién del cambio climático, ¿qué tan reversible es? Yo también noto un cambio de conciencia, como vos decís, no sé, me parece que en realidad lo que más influye son las grandes empresas que contaminan. Hace poco veíamos una inversión acá de hidrógeno verde, que nosotros no sabemos lo que es todavía, o por lo menos yo. ¿Qué tan reversible es? ¿Qué cambio tiene que haber como clave para mantenerlo? Yo creo que, bueno, obviamente siempre ha habido, lo hemos visto en la humanidad, yo creo que sí, creo que tiene que haber de cierta forma un equilibrio económico o un beneficio económico, sino cuesta mucho con políticas de Estado que hacer cambios, ¿no? Si vos tenés un beneficio económico a ciertos procesos, los podés revertir. El problema que tenemos ahora es que consumimos mucha nafta, nuestra economía está basada en eso, entonces, porque es barato en realidad, o sea, a pesar de que ciertos países se han enriquecido enormemente, es relativamente energía muy barata, ha revolucionado en la humanidad producto de esa energía tan barata. Pero si te fijás ahora, la energía solar, otras energías, por ejemplo, el hidrógeno verde que comentabas, que en realidad le han puesto un nombre muy interesante, pero ¿qué significa? Lo que hacen es, usan actividad eólica, o sea, viento, producen, agarran agua, le ponen la energía hacia que viene del viento y producen hidrógeno, es la electrolisis, no sé si se acuerdan, lo pidieron en la secundaria, y eso libera esas burbujitas, eso es hidrógeno. Si hidrógeno, lo podés encapsular, lo ponés como un tanque de gas, y lo podés dárselo a la gente como un tanque de gas. El hidrógeno, si lo pones con agua, devuelve esa energía, es una forma de acumular energía. Hidrógeno es una batería, se podría decir. Entonces, obviamente, si vos transformás, ¿se va a servir para, bueno? Para reemplazar, por ejemplo, los combustibles, en cambio de ponerle nafta a tu auto, le pones hidrógeno. Y eso es ecológico. Y eso es súper ecológico, porque vos podés, o sea, si la producís con nafta, el hidrógeno no es ecológico. Por eso el hidrógeno verde le llaman, porque lo estás produciendo con energía eólica, que tenemos, obviamente, mucho eólico. Verde viene por lo ecológico, ¿no? Exactamente, porque la energía que le producimos a ese hidrógeno viene de algo que no es contaminante. Por eso creo, y ahora, pero a la hora las energías son mucho más baratas, las eléctricas y demás, por eso creo que va a haber un cambio, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Así se terminan muchos negocios también. Se generan nuevos negocios. Yo creo que en realidad lo bueno, si vos te das cuenta que son oligopolios los temas del combustible, son pocos países que pueden producirlo. Mientras que todo está en energía de hidrógeno verde, muchas tecnologías, en realidad, son mucha gente, o sea, mucha mano de obra, técnica, así que creo que en el fondo para la humanidad nos beneficia en todos lados. Por eso creo que con todos esos beneficios que están pasando, yo creo que lo vamos a ver. Lo veo en Estados Unidos mismo que siempre ha habido mucho lobby del NAR y ya ves que mucha gente, todos tienen paneles solares, que todos están cambiando la parte eléctrica de los autos, creo que lo vamos a estar viendo. Jerónimo, te hago un par de preguntas más y ya te liberamos una charla para mí muy bonita porque uno entiende y conoce, bueno, no entiende, en realidad, aprende a raíz de lo que vos nos vas contando. ¿Cuánto aporte hubo de los anteriores? Viste que hay un eurocentrismo o una etapa en donde pareciera que todo se descubrió ahora y en realidad hubo un aporte musulmán anterior y chino ni hablar. ¿Cuánto hay de eso todavía? ¿Cuánto de lo que conocemos y creemos que viene de lo que se denomina modernidad viene de antes? en realidad, bueno, siempre tuvo, obviamente hubo ciertos apogeos de las humanidades en general en la época de Europa, ¿no? Que en realidad hubo grandes desarrollos, pero por ejemplo, las matemáticas, muchos de los fundamentos de la ciencia moderna es obviamente musulmana, o sea, eso es, son la época de los egipcios y demás que ellos formaron la geometría, ellos me acuerdo calculaban, sabían con una precisión de hasta el 10% el tamaño del radio del sol, lo medieron los egipcios con geometría básica, entonces, ya esos desarrollos geométricos obviamente se pierden, hubo épocas de oscuridad, se podría decir, luego los europeos reaprenden mucho de esas culturas, las transforman, las modernizan, y lo mismo con las culturas asiáticas, también tenían muchísimos desarrollos, mucho por la agricultura, aprendes a ver cómo se mueven las estrellas y demás, las calendarios, almanaques. Por ejemplo, hace poquito me enteré que la imprenta no es de Gutenberg, sino que es anterior incluso, de los chinos. Se van reinventando, yo creo que, como todo, es un proceso, yo creo que esos cambios cuánticos, en realidad nunca pasan, en realidad lo que está pasando en la humanidad constantemente crece, mientras no seamos, no destruyamos esos conocimientos, vamos creciendo. Creo que lo que nos pasa ahora, obviamente, en los últimos 100, 200 años, Europa fue una meca de conocimiento, y ahí acumula nuestra presencia actual, pero obviamente, todo se basa en miles de años de desarrollo de la humanidad. ¿En qué crees? ¿En qué sentido? ¿Religiosamente? ¿Crees en algo o no? Yo creo, yo creo, una cosa que me... ¿Por qué es lo que más saben? No, obviamente, mi mamá era filósofa, así que, siempre hablábamos de esas cosas, y creo que lo interesante es que, yo me di cuenta, lo lindo que me da la ciencia, es que te das cuenta de tus limitaciones como ser humano de conocimiento, entonces creo que, vos te das cuenta que vos podés siempre aprender, pero te vas a encontrar con el borde de lo que no sabes, siempre vas a ver un borde, es el conocimiento infinito, entonces llegás, te la filosofía y la religión, entonces creo que es tan personal, que lo vas, que yo creo que soy muy respetuoso, porque... Sí, no, 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 por supuesto. Y obviamente... Pero te lo pregunto, viste, para... No, yo me pregunto, yo creo, yo creo que tiene que haber algo más complejo, porque hay cierta complejía, no sé cómo catalogarlo, pero estoy consciente de que... No sé si como ser humano algún día vamos a poder comprender eso, pero creo que hay algo ahí y es lindo tener esas preguntas, creo que... Y sí, me digo, lo valioso como seres humanos es que estamos conscientes de que hay... De eso, que tenemos esa capacidad de entender nuestra significancia, de que estamos algo más complejo de lo que vivimos ahora, ¿no? Jerónimo, un placer charlar con vos, gracias por esta media hora que nos has dado, felicitaciones, porque, bueno, también es muy grato saber que tenemos mendocinos con este nivel, que también hay acá, hemos charlado mucho con científicos mendocinos que saben un montonazo y sería una linda charla. ¿Recibís invitaciones asados, por ejemplo? Sí, le venimos dando... Te quedan unos días más acá en Mendoza. Sí, me quedo hasta el lunes, así que sí, ya tengo planificado un lechoncito, todo con mis tríos. La gente la debe tener súper completa. Gracias, Jerónimo, un placer. Gracias a ustedes. Una hermosa charla, por lo menos para mi gusto. Jerónimo Villanueva, investigador planetario, un mendocino que trabaja en la NASA nada más y nada menos. Muy amable, muy gentil.